Música Habla bocas o te escondes No te das cuenta de la pichecha o te saques Lleva atrás de estupides Que cuentan huevos en su tinterés Si no te crees, vos no tenés una vida porque la mía te metes Yo te voy a ser entender, te equivocaste, me valgaste y no pensaste bien ¿Qué falso sos? ¿Por qué vas sos? ¿O te vendrá a cor? ¿Por qué vas sos? 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 ¿Por qué vas sos?